Hola, bienvenidos a PampuchoTV, un nuevo episodio, y hoy tengo a un invitado muy especial, aunque con un poco de sueño, ¡está Garoro! ¿Qué tal, Garoro? ¿Cómo te sientes? Bien, 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 cansado, porque se me juntaron muchas cosas estos días, pero contento y ya... Te tengo que agradecer que, aunque no dormiste, vinieras para acá, además que tienes otra entrevista luego... Sí, muy a gusto de estar aquí contigo, como siempre ya... La otra vez no pudimos hacerla bien, pero hoy lo tenemos todo controlado. Vamos a empezar por el principio. ¿Está trabajando una CBD? Sí, ahora mismo estoy con unas semillas de CBD, bueno, con unas plantas ya... Es que con la doblada que tengo me va a costar explicar... No te preocupes, tú puedes... Pero vamos, en resumen, estamos tratando de comercializar de forma legal, pues una cepa de marihuana de CBD, y le hemos puesto el nombre de Garolo Cush. ¿Garolo Cush? Sí. ¿Y dónde pueden conseguir los clientes? Bueno, eso podrían hablarlo con CBD Lovers, con la gente de CBD Lovers, son los que llevan el... La distribución. La distribución en la infraestructura y toda esa movida, que yo no entiendo yo cómo va. Tú solo sabes de probar el material. Sí, y sé que está muy bueno. Tú eres el que supervisa la calidad. Claro, el catador. ¿Y cuándo sale? ¿Ya sale a la venta o sale...? No, ahora todavía no está a la venta, porque estamos trabajando en el diseño, pero vamos, que ya llevamos ya un montón de tiempo, y pues nada, espero que ya de aquí a un mesecillo, como muy tarde, ya esté funcionando eso. Perfecto. Veremos, si no hay ningún problema legal, ni ninguna cosa rara, pues... Vale, tenemos que informar. Si no hay ningún problema legal, gente, es cuando estará disponible. Si no, a ver, o sea, lo que es la planta en sí está permitida por la ONS. Hay unas variedades que están permitidas por la ONS y hemos trabajado en una de ellas. Y Garolo Cush está... Es una de ellas, entonces hemos trabajado en ella un tiempo hasta que... Primero me dieron a elegir un montón de ellas. Y uno dijo, ¿cuál te gustaba? Y yo dije, esta. Y tuviste que probar todas, pues. Todas no, pero unas cuantas, sí, unas cuantas. De todas esas que estaban permitidas, pruebo unas cuantas. El trabajo de tu vida, ¿eh? La verdad que muy a gusto, muy, muy, muy a gusto. Y además de... Los lovers son unos cracks que hacen ahí un curro de la hostia. Y además de este proyecto, ¿cuál otro tienes por ahí en proceso? Bueno, pues antes de la pandemia tenía pensado terminar el disco con un formato USB. Perdón que te interrumpa. ¿Estabas preparando un disco o ya lo tenías? No, quería... Es que fue complicado. Hice una especie de trilogía. La segunda parte del disco la subí a YouTube. La primera la saqué en un formato disco. Sí. Y quería sacar la tercera reuniendo los tres discos. En un USB. En un USB. Que lo íbamos a llamar Garolápiz. Problemas de producción. Que se complicó todo con esta historia. Que jodiste la cabeza para el nombre, ¿eh? Garolápiz. Es como si estuviera hecho ya para ellos. Es como si ya estuviera hecho para ellos. ¿Y qué falta para acabar ese proyecto? Pues nada. Falta volver a empezar toda la música. Porque después del cambio tan brusco que siento que sentí. No estoy a gusto con lo que escribo. Y deseché un montón de cosas. Y bueno, pues ahora poco a poco ya vuelvo a retomar otra vez sobre mis pasos. A la hora de escribir. En plan, escribir para quedarme a gusto. Porque en ese sentido... Escribí y en ese momento estaba a gusto. Pero a medida que avanzaba la movida esta y las cosas efímeras dejaban de tener importancia. Esas mismas letras dejaron de tener tanta importancia como para querer enseñarlas. Claro. Entonces, pues nada. O sea, si te entiendo bien. Lo que pasa es que en el transcurso de la pandemia. Sí. Hay letras que están dentro del disco que no tienen sentido para ti. O no te sentirías cómodo mostrándola ahora después de un tiempo de pandemia tan complicado. No, es como que se me quitó la gana de escucharlas ya. Dejaron de gustarme después de ese momento. Es como cuando, yo que sé, a lo mejor antes de la pandemia te echabas unas partidas. Empezó toda la movida y estabas tan de bajón que ni siquiera se te apetecía jugar en la consola. Pues me pasó algo parecido con esos temas. En plan, que estaba súper ilusionado con un montón de temas que quería hacer. Que tenía ya escritos, que tenía a lo mejor para grabar ya. Y fue como... ¿Tú piensas que ese cambio de que ahora no te gusten tan bien es porque hay una evolución dentro de ti como persona tan bien? No, fue por un momento de debilidad que tuve. Me dio un pequeño bajóncete ahí. Pues oye, no entender la situación que nos rodeaba. Pues hizo que estuviera un tiempo pensando. Pues hasta el punto de que me hizo un tema dedicado a un calcetín que se perdió bajo la cama. Oye, pero eso puede identificarse a mucha gente. ¿Cuántos calcetín que se volvió bajo la cama? Sí, sí. Y también en la lavadora. Estoy de acuerdo contigo. En el caso de la lavadora hay que estudiarlo a fondo. Pero mi objetivo escribiendo es quedarme a gusto, desahogarme, contar lo que pasa en la sociedad. Exactamente. En ese momento pues imagínate que llevas toda la vida pues reivindicando unos hechos, unas cosas que suceden, te llaman locos, no sé qué, no sé cuánto. Y de repente empiezan a pasar cosas como que concuerdan, como que todo lleva al mismo camino y al final dices tú, mira tío, es que paso de seguir haciendo letras en voz alta. Se me quitaron las ganas de hacer las letras en voz alta porque vi que la, no sé cómo explicarlo, la terquedad de la gente era como muy... Esa es la manera adecuada. No sé cómo explicarlo, es complicado, pero como que me desanimó un poco la mentalidad que tenía la gente en conjunto. Porque claro, antes de que pasara nada todo muy bien y cuando pasa es como que todo el mundo está loco, todo el mundo es en paranoia, todo el mundo busca conspiraciones en torno. Pero tú te sentías un poco incomprendido antes de que pasara eso con tus letras y eso que la gente no te entendía y te llevaba bien. Sí, claro, yo creo que mis letras son para unos pocos, nada más. Para un público específico. Entonces, ¿tú ahora crees que este nuevo formato que le vas a dar en las letras, muchas más personas lo pueden entender? Eso es lo que llevo ya pensando todo este tiempo en el sentido de si hacer más de cara al público o hacer más de cara a yo sentirme mejor. Bueno, pero puede haber un balance también. Sí, el balance está en que van saliendo cosillas a cuenta gotas. Ahora, por ejemplo, tengo un tema con el Kinos, que estamos en proceso de grabación. Otro tema que también está en proceso de creación con Vivi da Silva, que es un chaval de Málaga. Y bueno, hay cosillas por ahí que se van haciendo a medida que van surgiendo, que van fluyendo. Yo te digo, porque yo entiendo tu visión desde la parte de artista. Normalmente la música se empieza haciendo por amor. Luego se entiende que es un negocio y que hay que también complacer a la gente. ¿Tú crees que Garolo podrá mantener un equilibrio entre, como dices tú, ser feliz y darle productos que la gente pueda entender? O sea, cuando, por ejemplo, cuando no sabes hacia dónde estás caminando, te paras y mires a tu alrededor. Y eso es lo que has hecho. Eso es lo que me está pasando a mí ahora. Necesito mirar alrededor porque como que soy muy bajito y no voy por encima de la serie. Sí. ¿Sabes? Vale, y ahora, que no se me escape, que ya se me iba a ir. Vamos a profundizar en esa canción del calcetín. ¿Cómo llega Garolo a sentirse de una manera tan nostálgica para escribir una canción de un calcetín que se perdió? Mira, ahí es a lo que quiero ir. ¿Qué es EBD? Yo normalmente escribo siempre para desahogarme, para sentirme bien conmigo mismo. Si estoy enfadado o tal, yo no lo pago, o intento no pagarlo con la gente porque sabemos que nadie es perfecto y a lo mejor algún día puedes tener un mal gesto con una persona del que te puedes arrepentir en el momento dado. De un mal no se cerra. Exacto. Pero el tema del calcetín lo hice como con la intención de distraerme de todo lo que estaba pasando. Sí, porque yo tenía letras quejándome de todo, y de repente, ¿qué pasa esto? Y nos encierran y no sé qué, y vete tú a quejarte en condiciones y tal y cual. Como que se me complicó un poco mi manera de ver las cosas. Y decidiste evadirte con ese tema. Entonces, al parar, para mirar así como te estaba diciendo, pues se me ocurrió hacer un tema para distraerme, ya no para desahogarme, sino para distraerte de lo que te rodeaba. Sí. ¿Cuántos años lleva Garolo ya en la música? Pues, bueno, pues, ponte que con 12 empecé bailando bré ahí, con el Apolo, con el Zumbas, con el Blas, bueno, o sea, bailando bré, con un grupo que se llama KD Calle, empezamos, éramos siete en el grupo, y luego pues, es que primero bailaba, entonces luego me... Pero en la música, en la música, en la música, rapeando, ¿cuánto tiempo llevas? Rapeando, pues desde los 14 años, por ahí, o 15 años, tengo 33, pues por ahí, calcula. Calcula, pues en los 17 años, por lo menos. 17 años en la música, ¿has visto cómo ha cambiado el panorama musical? Tú vienes del rap puro, más hard, con más, más tal. ¿Cómo has visto este cambio? Estoy echando cuentas. Todavía. Mira, pues hay cuentas cerca del sentín, por ahí. No, de paqueta. Guau, tío. No, pero más o menos por ahí, pues eso, ponte que desde los 12 años que empecé a bailar, empecé a meterme dentro de lo que es la cultura, que desde que lo vi por primera vez desde pequeñito, saliendo del cole, así que ves a un montón de gente bailando, haciendo movidas con música guay y tal. Bueno, desde ese momento en el que me fijé en lo que es la cultura del hip hop hasta el día de hoy, pues ya te digo, si tengo ahora 33 años, pues tenía 12 años, pues 19 años llevaré la movida. Un paréntesis, gente, ya pueden ver si la de Garolo está buena, así que, mira qué notón, así que vayan a pillar eso en su dispensario más cercano. Está bien el cálculo, si dudáis, echadlo. Lo que sí sabemos, así se asienta, es que esto está buenísimo. Garolo Cus, en tu dispensario más cercano. Es interesante porque de repente lo abres y la gente que fuma cuando lo abres hace un perfume. Es como, sí, llama la atención porque es CBD, pero es CBD, tío. Entonces, volviéndote a centrar, vuelve Garolo. ¿Cómo has visto tú el cambio? Porque ya has vivido bastantes cambios en todo ese tiempo en la música, del rap a todo lo que está pasando en la escena musical de hoy, que es mucho más variada cuando antes era más centrada solamente en el rap. ¿Cómo veo el cambio? Sí, o cómo lo viviste tú como artista. Tú, por ejemplo, tú eres un artista nacido y criado en el rap. Fue lo que mamaste, fue lo que te hizo a ti el artista, fue lo que tú llevaste al mundo. El rap, como expresión urbana, era la número uno en España, fue siempre la única forma en la que se expresó la música aquí. Y lo que fuera algo fuera de ese círculo, estaba mal hecho o no molaba o no le gustaba a la gente. ¿Cómo tuviste esa transformación de ese mundo tan cerrado a que se expandiera, a que hoy día es raro, no es ni siquiera una cultura tan grande? Pues mira, a mí me hizo gracia porque yo era de esas típicas personas en las que nadie se fijaba. Era un personaje que yo hacía, mis chanchullos como todo el mundo, mis historias, pero al que nadie se fijaba, no, yo qué sé, ibas a un bar y no te dejaban entrar por las pintas, o yo qué sé, tienes a tus colegas, pero la gente externa dice, mira ese que es un elemento, ves un kiki, que es un tal. ¿Nunca te pararon y te dijeron, no te dejamos entrar por ser negro? No, 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 no. Pues déjame dudar, déjame dudar, déjame dudar, porque estoy en la duda. Si era que me lo dijo el portero o que le dije yo, ¿qué es porque soy negro? Estoy en la duda, estoy en la duda. Puede que haya pasado, es alguna vez, puede que haya pasado. ¿Cómo viviste entonces esa transformación de la música en español? Pues lo que te quiero decir, me llamó mucho la atención en el sentido de que yo es una persona de esas en las que no se fija nadie a nivel de popularismo, por así decirlo. Yo sí, yo era un elemento que las liaba en clase, por así decirlo, de pequeños, y luego cuando fui al instituto, pues las liaba, pero no armaba y no sé, no era mala gente. Sí, como todo travieso, sin más, pero no malicia. Entonces el cambio que yo vi es que cuando esto se empezó a popularizar, es como que la gente te quiere más con ellos, te quiere más en sus sitios, te quiere más en los helotes. Por el interés te quiero a Andrés, no es que hay que llegar aquí. Sí, eso es popular. Eso lo aprendí bien. Eso lo aprendí bien cuando llegue. Muy popular el dicho. Pues entonces, a ver, lo vi bien en el sentido de que a mí me benefició, porque yo era un elemento de que poca gente se fía tal cual, que yo no entiendo por qué. Entonces, hay de que las apariencias engañan, porque eres una persona normal, o sea, no tengo mala fe, vaya man. Ya, yo me, que no te, yo me metí la mano en la cartera y nos fue revisando. O sea, a ver si tenía el móvil ahí. De verdad, buen rollo. Pero. Alma a la poca. Entonces, tú, dentro de esa hipocresía que hay, cuando tú no eres artista, a cuando te vuelves artista, tú sientes que eso, eso, eso es fácil de llevar, o tú te sentiste, tú dices que te sentiste bien. Pero dentro de ti no hay una parte que se sentía mal, porque, ah, ok, antes cuando yo no, yo era el que la liaba, no tal, y cuando. Fue como por etapas, fue como por etapas, porque cuando, al principio en el cole es como que la gente quiere ser los guays. Entonces están los que estudian y los que son guays. O los que son guays, por así decirlo. Hay como varios grupos y tal. Populares. Claro, yo nunca encajé en ninguno de los dos grupos, porque me aburría estudiando y, no sé, me parecía agotador ser guay. Sí, sí, o intentarlo. Sí, entonces, cuando esto pasó, yo entré dentro del campo en el que la música que yo hacía se popularizó, por así decirlo. Pero antes de que se popularizara, la gente te... Entonces era como una cosa en plan, meca, mira que... La gente se metía contigo antes de que se popularizara, cuando tú empezaste a tirar barras y la gente veía eso. No, a ver, digo de pequeño, pues lo que todo el mundo, que te metes con la gente, se mete contigo en clase y tal, pero lo normal, vaya. Lo que... No sé por dónde vamos. No, vamos bien, tranquilo, tranquilo. Se ve de Cus Garolo, la hostia. No, vamos caminando por el que, por ejemplo, hay mucha hipocresía dentro porque la música rap siempre fue marginada, siempre fue mal vista o no se entendía que es lo normal cuando hay algo nuevo. Tú viviste esa etapa, me acabas de decir, de una manera que al final acabó, como decimos, con final feliz porque, vale, en un principio sí que se metían contigo o tal, pero luego al ver que llegaste a buen puerto con ellos sí que ya le trataban de una manera distinta. Sí, no, pero por ejemplo, no dentro de la cultura, sino que yo, antes de yo conocer la cultura, yo no encajaba en la sociedad en sí, por así decirlo. Entonces, yo... Claro, no te preocupes. Antes de entrar en la cultura, yo no encajaba en la sociedad. Como persona yo no sabía cuál era mi... Vamos a decir que tu encaje fue la música en el mundo. Entonces, yo empecé a hacer música porque lo hacíamos en el parque con los colegas. O sea, dejamos de bailar break. Yo dejé de bailar break para empezar a fumar porros y a rapear, cosa que no recomiendo, evidentemente. Pero fue lo que a mí me pasó. Fue mi experiencia personal. Entonces, yo dejé de bailar break porque empecé a apalancarme. A día de hoy no he dejado de bailar break porque es algo que me satisface. No bailo, evidentemente, ni para competir ni nada. Pero sí que cuando hay gente que baila break y estamos en un ámbito así personal, algo se hace. Me encanta disfrutar de ello. Pero sí que llegó una etapa en la vida en la que me apalanqué un poquito más y empecé a pensar más en la vida en general, a fumar tal, no sé qué. Y ahí fue cuando ya me di cuenta. Mis colegas rapeaban, nos grabábamos en un cassette de estos antiguos de cinta que tenía el botón rojo. Sí, la métrica. Los logros. Sí, pues hacíamos Big Boss con el cassette pequeño y luego las cintas ya rolaban con el cassette grande también. Que ya el cassette grande lo llevaba por ahí el pochón y luego el selfie y ya la peña andaba con cassette por ahí por la calle. Con cassettes así guays. Hostia, pero tú viviste la época más romántica, vamos a decir, de la música. Entonces yo ahí, claro que es que todo el proceso, entonces yo ahí me fui educando con una cultura, una manera de vivir lo que es el hip-hop en general. Sí, exacto, la cultura hip-hop. Claro. Y entonces qué pasa, que ahí empezó como a pegar mucho en algún sentido, en plan en el 99 estaba súper en auge, pero yo era demasiado joven, en plan que tendría pues 10 años, todavía no estaba ahí casi casi, o sea, no estoy echando cuentas a los míos. No, no, tú déjala las cuentas para el pochón. Echalas vos otro día. Las cuentas déjalas ahí. Y... Y ya te digo, luego tuvo como un parón bastante grande y ya pues en el 2005 yo creo que saqué mi primera maqueta y yo ya empecé a notar que el rap empezaba como a pegar más fuerte en 2010, 2011, ya había más gente que hacía música. Entonces, como yo me crié con la cultura, es decir, al no saber orientarme en la vida como una persona fuera de la cultura, lo que eran los temas de rap a mí me educaban, por así decirlo. me ayudaban a entender un poco la realidad del mundo en ese día. Hombre, el fin de la música siempre es un poco eso, ¿no? Sí, temazos de Tote, de Zatu, de Juaninaca, de Dogma, o sea, muy heavy. Y pues a mí eso fue un poco lo que me fue educando. Entonces, claro, cuando hubo todo este auge, yo no... Venía de la música underground. Sí. De la música a la que todos nos son a la polla. Entonces, ese auge es como que tú lo pasas por alto y sigues a lo tuyo. Sigues haciendo lo que te mola, y no buscas el dinero ni nada, porque ese underground realmente no buscaba el dinero. Sí, sí, era expresado. Claro. Entonces, cuando me quiero dar cuenta, estoy aquí hablando contigo, y digo, vaya movida, chaval, ¿a dónde nos ha llevado esto? ¿Sabes? Yo lo disfruto y me encanta, porque es una manera de vivir, al fin y al cabo. Yo me acostumbré desde pequeño, pues eso, a compartir mis pensamientos con gente de la cultura, pues de otros sitios, es porque al final, para aprender, tienes que viajar, y eso es lo que mola. Tú, que vienes del underground, que vives la música de una manera, eso es un... cosas del directo, no te preocupes. Nada, eso, la cultura, la cultura, por así decirlo, me educó, me enseñó a ver esta sociedad como si fuese una psicóloga. Ahí era donde iba. Entonces yo el rap lo veo como psicología, entonces, el boom, a mí me vino medianamente bien, en el sentido de que, pues yo era un loco de la vida, que vivía en mi burbuja, y pues como que me ayudó un poco a comprender la realidad, en el sentido de que fui creciendo con él, hasta el día de hoy. Entonces, Fui madurando con él. Lo que te iba a decirle, perdón. Tú que vienes del underground, que era, como dices tú, más por amor, más por cultura, verte luego dentro del negocio, supuso un cambio grande en ti, ¿te gustó lo que viste? O como dicen muchos artistas, ¿no te gustó lo que encontraste dentro de la industria? A mí personalmente no me gustó nada, no me gusta esa paranoia de tener que hacer un tema al mes, porque no sé qué, porque la audiencia, porque no sé cuánto, no sé qué más. Relájate, respira, disfruta de esto. Exacto. Y vale, ¿qué quieres hacerte rico? Pues saca un tema cada mes, no, uno cada semana. Sí, sacalo y hazte rico, y cuando seas viejo, pues tendrás una jubilación de la virgen. Pero yo, no sé, estoy más acostumbrado a hacer otras cosas antes que ponerlo. Para alguien como tú, que vienes así, le choca mucho estar dentro, porque tienes que estar dentro obligatoriamente, aunque no quieras de ello, de la industria. ¿Qué tan incómodo es para ti, por ejemplo, encontrarte uno de esos bolos y tener que estar haciendo cosas? ¿Tú has tenido que hacer cosas que no te gustan, por ejemplo? Bueno, me gusta hacer papeles, por ejemplo, los papeles en plan, darte de alta, no sé qué, hablar con los gestores, no sé qué, hacer todos esos rollos, no me gustan nada, tío. entonces ya, por ejemplo, para cobrar la música de internet, o sea, el dinero que genera tu música en internet, ya tienes que hacer unos papeles ahí de la virgen, ya tienes que ver cómo tu dinero sube y baja, cómo está dentro de una pesa que no la manejas tú. Claro. Entonces, ¿y cómo supiste tú? Eso ya no me gusta. Linda, ¿cómo tú? Porque claro, tú vienes de la época que se vendían discos. es algo que, pues que entiendes que lo haces, porque si no, bien tuyo, y si no se lo va a llevar otro. ¿Tú cómo te diste cuenta? Yo también, claro. Por ejemplo, ¿tú cómo te diste cuenta? Eh, eh, ¿cómo decirlo de una manera que se entiendes? Lo logré, estoy dentro de eso, la gente ahora me está conociendo, voy por la calle. ¿Cómo me di cuenta? Sí, ¿con qué canción? ¿Con qué canción te diste cuenta? No, con la canción no, fue, cuando quise dame cuenta, estábamos dando conciertos fuera de Asturias, y la peña me pedía fotos fuera de Asturias. Pero no hubo una, no hubo un momento, pero tú sacabas temas, no hubo una que tú dijeras, esta fue la que, la que conectó con la peña, que pum. hubo una colaboración con un chaval de Galicia en su día, que, que pegó bastante, y de ahí en adelante fue como, pum, 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 fue subiendo ahí, mucho, pero fue como una etapa muy concreta, no sé cómo, cómo explicarlo. O sea, yo estaba a gusto, estaba en un momento en el que estaba a gusto, y, pues. ¿Y cómo fue, o sea, ahora ya no hay eso? ¿Cómo te sientes tú, viendo que ahora no, lo que un músico hace, quizás ser música para la gente, y cantar para la gente, que ahora no lo puedes hacer? ¿Te has sentido vacío, o te sientes más tranquilo, sin tener que andar de aquí para allí? No, me siento, ya te digo, tuve el parón que te contaba antes, en parte era por eso, porque se me cancelaron un montón de fechas, que yo mismo había trabajado, había cerrado, bueno, entre otras, este chaval que también me llamó, pues también me había cerrado varias fechas de estas, y al caerseme tantas fechas, fue como, no entiendo, o sea, cancelar aviones, no sé qué, tal, y fue como un bajón tan grande, tío, que me da rabia, porque a mí me gusta, tío, viajar, conocer personas, puntos de vista, de las cosas, en general, de cualquier cosa, porque tú puedes ver este micro, de una manera, y le puedes dar una utilidad, pero a otra persona, lo veo de otra manera, y le da otra utilidad, y esa utilidad también es, funcional para otra cosa, ¿sabes? Entonces, ¿tú ves muy lejano al volver a cantar, o crees que ya eso va a cambiar para siempre? No, no lo veo lejano, porque mientras se siga persiguiendo, se podrá hacer en el momento que se pueda, entonces no lo veo lejano, siempre lo veo cercano, porque siempre quiero que se pueda. Claro, ¿tienes ganas ya de...? Claro, por supuesto, muchísimas ganas, tío, es fácil. Entonces, ahora te voy a preguntar, algo muy importante, que no se te olvide. Cuando estás en escenario y cantas, mi experiencia personal, yo cuando subo al escenario y termino de cantar, cuando me bajo, es como si hubiera echado tres kikis a la vez. Como si echas tres kikis, que te quedas a gusto, que haces tú. ¡Ay, qué alegría! Y hay que tener un buen físico también para ello. Pues imagínate la sensación, de echar tres kikis a la vez, sin tener un buen físico. Eso ya es gloria bendita, eso cuesta dinero. ¿Cómo te quedas? Pues esa es la única forma que encuentro yo, de comparar, lo que siento cuando estoy en el escenario, y cuando bajo después de haberlo hecho. Ahora me has dado ganas de ser cantante. A ver, no todo el mundo igual, a otras personas les da vergüenza. Pero yo pongo esa, como tú me lo has planteado, yo ya ahora voy, este micrófono me va a pasar mucho gusto. Cuando me preguntan, ¿no estás nervioso antes de subir al escenario? Que va, estoy con unas ganas de la hostia, ¿sabes? Imagínate. Porque esa sensación, no la encontré nunca con nada, tío. Increíble. Y eso lo hace la gente, la energía del público, la disponibilidad y la positividad de la gente hacia lo que tú estás haciendo, es lo que hace que esa energía te llegue, y te carga entero de algo que no comprendes, porque cuando termina estás agotado y no sabes por qué. No, porque con tus kikis es normal. Sí, sí, sí. O sea, tú subes al escenario para follarte la mente de la gente y la energía de la gente te folla a ti, tío. O sea, mira cómo es la vida irónica, ¿eh? Es increíble, tío. Es increíble, tío. Yo no flipo. Cuéntame ahí, para las que intentes deserrar, qué planes tienes, qué viene nuevo, de valor para la people. Bueno, a ver, ¿qué viene nuevo? Vienen algunas colabos que ya te digo, es que no me gusta anunciar las colaboraciones, porque muchas veces se caen y no es que no me guste, sino es que joder, no quiero hacerlo hasta que no esté ya afuera, porque muchas veces se ha caído justo asomando la puntita por la puerta ya. Y dices tú, joder, tío, pedazo de trabajo que teníamos aquí ya y no va a poder ver la luz. Entonces, pues mucha gente me pregunta, tío, ¿cuándo sacas esto con este? ¿cuándo sacas...? De verdad, a mí me encantaría sacarlo ya mismo, pero hay muchas cosas que no, que probablemente o no vea la luz o tarde muchísimo en salir, pues por un montón de cosas que no dependen de mí, porque ellos, si por mí fuera, yo lo sacaba todo de constante y me lo quitaba de encima y seguía viviendo y disfrutando de la vida, que es el plan. Pero al final, pues como que los proyectos se van atascando y entonces pues ya llega un momento en el que digo, no voy a proponerme, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. voy a fluir, voy a dejar que la música surja, porque al final la música es eso, tío, es fluir de una manera... Y expresar. Bueno, Garolo, ha sido un placer tenerte aquí, gracias por darme la oportunidad de entrevistarte de nuevo. Señores, ahí tienen a Garolo, acuérdense, Garolo Cus, hasta la próxima.